Yo creo que la hoja de ruta del gobierno de España es clara. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. Pese a la frustración, por eso decía lo de la paciencia ayer en el Congreso de los Diputados, que muestra la derecha y la ultraderecha, pues lo tenemos claro desde hace seis años a esta parte. Tenemos que apostar por la convivencia, y la convivencia es apostar, en definitiva, por el crecimiento económico que está registrando España, por la intensa creación de empleo que está también registrando España, y también por el avance en derechos, y, por cierto, con una responsabilidad fiscal que nos está llevando a cumplir, por encima de lo previsto, nuestros objetivos de déficit público y de deuda pública. Por tanto, desde el punto de vista del gobierno de España, vemos estas elecciones en Cataluña como una oportunidad, una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña, que mire más al futuro y no tanto al año 2017. Yo lo dije ayer en el Congreso de los Diputados, lo vuelvo a repetir hoy, creo que la gran lección de esta década perdida en Cataluña pasa porque todos seamos conscientes de que Cataluña dividida no avanza, Cataluña avanzará unida, y para eso se necesita un proyecto integrador, que sin reproches, sin rencores, sin resquemores, apueste por la convivencia y por el avance de Cataluña.